Antes de dejar el Vaticano para sus vacaciones de verano, el Papa ha enviado una carta al cardenal Tarcisio Bertone, secretario de Estado. En ella le confirma su apoyo tras los recientes escándalos de Batilix. También el Papa lamenta que Bertone haya sido objeto de una crítica injusta y reitera que cuenta con toda su personal confianza. Las críticas dirigidas a Bertone nacen a raíz de la fuga de documentos del Vaticano. Gracias por ver el video.